Ese día 7 de agosto se celebró el foro Escucha por la pacificación del país en el marco de una serie de foros que está convocando el presidente electo con su equipo para iniciar un proceso de pacificación de un nuevo diseño de estrategia de seguridad. En ese marco se desarrolló una protesta por parte de varias víctimas, varias víctimas de desaparición de feminicidio. Se le reclamó algunas posiciones al presidente electo Andrés Manuel, se le reclamó la atención y la falta de atención al gobernador Javier Corral. Y bueno, esos reclamos legítimos de las víctimas, dadas en un marco público, en un foro público, merecieron una respuesta por demás inaceptable del gobernador, en donde no solo descalificaba a las víctimas que habían participado en la protesta, sino incluso criminalizaba las acciones de protesta y las acciones de defensa que estamos llevando desde las organizaciones de derechos humanos. Lo primero que él dice es que ha trabajado con las familias, que las ha atendido, y pues obvio todas dijimos que yo era verdad. Hubo muchas expresiones de inconformidad, hubo quien le dijo que yo era cierto, que hicieran hechos, no palabras, gente que les gritaba desde atrás, a ver cuándo de veras te pones a trabajar. La mayoría de sus discursos fueron mentiras. Entonces decidí, dije, bueno, pues aquí está en frente el presidente electo de la república, a lo mejor ahora sí me da la cita. No le dije nada, ni lo ofendí ni nada, lo único que le dije es, señor, hemos estado buscando una cita con usted desde el primer día de su gobierno, nos puede atender. El señor se quedó así nomás mirándonos, no nos contestó. El señor Andrés Manuel López Obrador dijo, atiéndelos. Entonces ya él dijo, sí, sí los voy a atender. Le dije, señor, las palabras se las lleva el viento, nos puede firmar donde nos va a recibir. Y ahí le puso reunión el día de hoy, lo puso su firma. Hasta el día de hoy estamos esperando su respuesta porque no nos atendió. Yo no he escuchado a otro gobernador que salga como salió él, a descalificar a las víctimas y a tacharlas de criminales.